Ya en Performance Initial te va a salir tu Basic Operating Weight Se lo puedes modificar, se lo puedes poner en Index, Next Page y Database Perdón, es Index, Next Page, Defaults Le puedes poner si es un piloto, dos pilotos, lo que puede ser el avión, etc. Bueno, vamos a Performance Initial Performance, Performance Initial Vamos con un pasajero de 170 libras Lo subimos, ponemos un 1 aquí Subimos acá Con 200 libras de carga Lo subimos aquí en Cargo Calc Fuel Tienes que checar que coincida con el combustible que tienes Bueno, le pones la altitud a la que vas a ir Y lo ejecutas Ya que tienes todo esto, los pesos y todo Para hacer tu peso balance te vas a Take Off Vas a poner, ya tuviste la pista 8 Vamos a ponerle que tuviera 0 gradiente la pista Le pones 0 La pista seca, viento supongamos 190 La diagonal es para velocidad, 190 con 5 nudos Eso lo sacas de tu atriz Vamos a ponerle 10 grados de temperatura Pones 10 y lo subes Aquí 10 grados, el altímetro lo dejamos igual La siguiente página Ya te sacó las velocidades, le confirmas que sea con anti-aise No, los flaps Como los configures Te dice tu peso máximo y el que tienes Perdón, el peso que tienes y el máximo Estamos dentro de parámetros Si no, no te daría las velocidades Te da las velocidades Le pones Send Es decir en Progress Y te las manda aquí al Primary Flight Display Después de eso Ya tienes tu plan de vuelo armado Checas tus piernas Te dice que de la pista 18 Después vas a irte Directo a Fort Lauderdale Y después a Miami Esto es como Un básico, básico, básico Muy básico Para Para checar como se pone un plan de vuelo Nada más Gracias